Cuando está recién saliendo, la pluma está llena de carne y de sangre. Y ya cuando se está mudando, va saliéndose todo eso. Cuando una pluma es mudada, este raquis está vacío. Cuando es enfocada, pues está llena de sangre y de carne. Hay gente que las arranja para venderlas. Día a día ellos peinan todo su plumaje para mantenerlo. Y tienen una glándula que se llama glándula oroquical. Esta glándula es glándula de aceite, es llamada. Y funciona para que tiene un poco de aceite. Y ese aceite ellos lo van distribuyendo a pluma, 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 día a día. Y entonces les permite estar así de hermosas. Y también funciona para que cuando caiga agua, pues esa agua se deslice. Y si cae polvo, también se deslice. Las aulas pasan hasta cuatro horas en cuidado de su pluma.